Muy bien, estamos muy contentos. Anabel ha sido una gran candidata, una candidata que ha sabido conjuntar varios liderazgos, que encabeza una coalición que se veía imposible, difícil, pero la verdad es que ha sido muy trabajadora y todos hemos puesto a nuestra parte, quienes ya tuvimos la oportunidad de hacer candidatos. Hay una unión real. Sí, claro, sí, por lo menos de quienes estamos y queremos a nuestros partidos, sí, sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo se logró? Es decir, en Tlaxcala la gente es muy conflictiva, muy politizada. Politizada, claro. Muy politizada, conflictiva, ha gobernado el PRI, es de los pocos estados que ha gobernado el PRI, el PAN, el PRD, todos. Ha gobernado siempre el PRI con distintos colores porque han gobernado PRIistas. Pero también Héctor Ortiz por el PAN o Alfonso Sáenz, no era por el PRD. Por eso dije, han gobernado los PRIistas a través de distintos colores y hay que regresar luego a las identidades, pero en este momento lo más importante es México, lo más importante es detener la destrucción de las instituciones y lo más importante es entender que las cosas se construyen desde la pluralidad, que descalificar una u otra acción no te sirve de nada y creo que Anabel ha sabido construir eso. Fíjate, empezamos 25 puntos abajo. Ella empezó así y yo hoy que vine aquí con Lupita a acompañarla, debo decirte que me da mucho gusto porque veo en Lupita justo cosas similares a las que veo con Anabel, que está haciendo todo su esfuerzo, está poniendo todo su cariño, su trabajo al servicio de la política. Y la política, cuando se hace bien, tenemos muy buenos resultados. Y déjame decirte nada más otra cosa. Fíjate, cuando te digo una candidata a diputada del PAN, una candidata a gobernadora del PRI que apoyamos las panistas, ¿cierto? Yo soy anti-animalista. Pero si no hay un apoyo real. Sí, claro. Yo le estoy coordinando parte de su estructura territorial. Sí, ahora te enseño las fotos, sí, claro. ¿Tú eres diputada federal? Yo soy diputada federal. ¿No estás buscando la reelección? No, no voy a ser reelecta. ¿Por qué? Bueno, tengo otros planes a futuro que serán después del día 6 de junio. Ahorita el momento más importante es ayudar a quienes están partiendo el arma en la calle. ¿Tus planes implican al PAN? Sí, claro, por supuesto. Yo soy panista desde hace 24 años y aquí me formé y aquí me voy a morir. Entonces, ¿buscarías ser presidenta nacional del PAN? Espero que eso llegue después del 6. El 7 hablamos. ¿Será posible que el PAN tenga una presidenta? Nunca la ha tenido. Va a ser posible. Sí, pero ese es otro momento. Ni con Ana Rosa Payán, ni con Ana Tere Aranda. Hay muchas mujeres. Ana Tere es otra persona a la que yo le tengo respeto, le tengo además reconocimiento. Y yo hoy por eso estoy aquí con Lupita, porque creo que tiene que haber este relevo generacional que nos permita empezar a que los cuadros del PAN y nosotros recuperemos también la credibilidad que por errores que se hicieron en el pasado, pues también cometimos. Arianna, ¿qué va a pasar después del 6 de junio? Es decir, con la alianza PRI-PAN. ¿Va a seguir o no? Yo no sé qué va a pasar después del 6 de junio con la alianza PRI-PAN, pero sí sé qué va a pasar. Vamos a tener mayoría en el Congreso local y vamos a tener mayoría en el Congreso federal. De no lograrse estas mayorías, no estamos hablando de mayoría absoluta, estamos hablando por lo menos de equilibrios. Esos equilibrios te sirven para algo, para hacer y entender que la pluralidad es desde donde se construyen las cosas. Este país es plural. En este país hay gente que piensa como tú, hay otros que piensan distinto, hay gente que piensa como José Luis que está aquí apoyándonos, hay gente que piensan como Sabriero, hay gente que piensan como quienes están apoyando a Lupita. ¿Tú serías de la opinión de que la alianza PRI-PAN-PRD se mantuviera ya en el ejercicio, es decir, tanto desde el gobierno como desde los gobiernos de los estados, municipios y de las cámaras? Yo soy anti-aliancista en términos electorales, fíjate, y hoy justo por lo que veo en el Congreso, por lo que me ha tocado vivir, porque no nos alcanzan las votaciones, te comentaba fuera de cámara que 243 mujeres no fuimos capaces de votar juntas a favor de las propias mujeres de este país y le quitamos a las mujeres todo, estancias infantiles, apoyos para el cáncer, unidades de género, fiscalías especializadas, apoyos para las mujeres rurales, para los microempresarios, en fin, todo. Este gobierno se las quitó, Morena, votaron, 243 mujeres que pudimos haber votado juntas, le tuvieron miedo al jefe de su partido que despache en Palacio Nacional y lamentablemente no pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Por eso es tan importante que lleguen mujeres como Lupita, es tan importante que haya gobernadoras que tengan y que entiendan que la pluralidad debe construirse. Yo creo que pasando el 6 de junio viene otra realidad, hay que ver cómo queda conformado el Congreso, confío en que tendremos mayoría y después del 6 de junio vienen otras batallas que tendremos que dar, tanto las internas como las externas, que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones, cada partido tiene que fortalecerse, a nadie le conviene que los partidos estén desangelados, sin liderazgos, necesitamos ser opciones para los jóvenes. Hoy estamos contendiendo como oposición, fíjate bien lo que te estoy diciendo, no solo como oposición electoral, es decir, vamos en contra de lo que está sucediendo, tenemos una obligación adicional fuerte de ser alternativa. ¿Y el PAN qué va a pasar después del 5 de junio? El PAN tiene que dejar de verse el ombligo, tenemos que revisar y hacer un diagnóstico muy claro de qué nos está sucediendo, de cómo podemos ser nuevamente alternativa para los jóvenes. Los jóvenes no están viendo en la política una opción y creo que es una oportunidad de reencontrarnos. Las crisis como la que vivimos hoy, política en el país, son a veces una oportunidad, lamentablemente el costo es muy alto, pero yo estoy confiado en que saldremos bien. Ok, ahora, ¿por qué el PAN no tiene liderazgos? No, el PAN tiene muchos liderazgos. Hay un liderazgo hoy que se construyó, obviamente desde Palacio Nacional, con una cultura del odio muy fuerte, que lo que hace es destruir instituciones. Fíjate bien, él para construirse a sí mismo, destruye instituciones y personas. Para eso lo necesita. Porque cuando tú destruyes personas e instituciones, entonces te pones por encima moralmente de todos, entre comillas. A él no le conviene que haya liderazgo, justo por eso. Y parte de la, depende de lo que le llames liderazgos. Pero el PAN sí tiene liderazgos. Tiene muchos liderazgos, hay muchas mujeres y jóvenes que desde las regiones, sus municipios están haciendo las cosas. Hay gente que está caminando todos los días. Hay gente, un asunto es ser liderazgo y otro asunto es ser famoso, ¿eh? ¿Quieres tener liderazgos como Cuauhtémoc Blanco? ¿O quieres tener liderazgos como Paquita la del Barrio, para que en lugar de que legislen o que hagan cosas, se pongan a cantar? Bueno, si tú quieres una política que sea espectáculo, O como Tony Gary, que también cantaba, gobernador panista. Bueno, ahí, cada quien usa sus métodos que yo no comparto. La política es algo serio. Y en la medida en que no le regresemos la seriedad, no solemnidad, fíjate bien, la seriedad a lo que hacemos, entonces seremos eso que sea en Palacio Nacional. El payaso ya hace... Desde tu perspectiva, el PAN está listo para... Es el único partido importante que no ha sido dirigido por una mujer. El PAN ya estará listo para eso. Claro, y el país también. ¿Para una presidenta de la clínica mujer? Siempre he estado listo para una presidenta mujer. La verdad es que a mí me molesta mucho cuando dicen, es que estarán preparado el país, las mujeres estamos preparadas para eso, nos hemos preparado todos los días, ¿por qué tendríamos que estar a todo mundo demostrándole que somos capaces? ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo diciéndoles, fíjate que sí soy capaz, fíjate que sí tengo trayectoria? No, pero estamos hablando de que el PAN nunca ha sido dirigido por una mujer. Bueno, fue dirigido interinamente por Cecilia Romero, pero eso no significa que no pueda hacerlo ahora. Vienen momentos distintos en la política, vienen relevos generacionales que hay que darle... ¿Cuándo es la elección en el PAN? Octubre, noviembre todavía. ¿De este mismo año? Sí, claro. ¡Vamos a la elección en el PAN. ¡Vamos a la elección en el PAN. Gracias.